Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras me conocía y te consacré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Dirás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me queda adentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Me encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me queda adentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me queda adentro? Tengo que andar, tengo que andar, ¡ay de mí si no lo hago!